Cuando de Cruz Azul se trata, se podría hablar con certeza del futuro, aunque parezca que tiene en sus manos ya el título de la liga, la realidad es que un infortunio podría presentarse. Están a 90 minutos de terminar con una larga sequía de 23 años, llegan con ventaja para el duelo de vuelta del próximo domingo ante Santos Laguna en el Estadio Azteca, pero eso no garantiza nada, absolutamente nada. Por fútbol, plantel y calidad, se podría ir poniendo el nombre de Cruz Azul al trofeo del Guardianes 2021, ya que llega con una ventaja de 1-0 para el cotejo de vuelta, sin embargo, la historia dicta que se espera un poco más. La máquina ha disputado 16 finales en su historia, ha ganado 8, ha perdido 8, de las cuales en 3 llegó con ventaja tras el enfrentamiento de ida. Contando torneos largos y cortos, son 5 finales en los que la de la Noria han llegado con ventaja en el duelo decisivo, solo en dos ocasiones aprovechó ir arriba en el marcador. Ante Santos, en su final 17, el equipo celeste busca cortar una larga racha sin campeonato. Temporada 1979-80, en el partido de ida, Tigres perdió 1-0 ante Cruz Azul, en la vuelta quedaron 3-3. Temporada 1980-81, Cruz Azul venció 1-0 a Pumas en el partido de ida, pero en la vuelta Pumas le ganó 4-1. Temporada 1986-87, Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas en el partido de ida, pero en la vuelta cayeron 3-0. Invierno 1997, Cruz Azul derrotó 1-0 a León, el León lo empató 1-1 en la vuelta. Clausura 2013, Cruz Azul derrotó 1-0 a la América, pero en la vuelta América ganó 2-1. Guardianes 2021, Santos perdió 1-0 ante la máquina en el partido de ida, ¿qué pasará en la vuelta en el Estadio Azteca? ¡Gracias! ¡Gracias!